Tommy 11, seguramente ya sabes de quién estamos hablando, este pequeño niño de entre 10 y 11 años supongo de origen chileno que se robó el corazón de la sociedad virtual y que rápidamente acumuló más de 7 millones de suscriptores incluyéndome a mí en un tiempo récord de que como 4 meses, hace apenas 2 semanas subía un vídeo agradeciendo los primeros 35 suscriptores así es, este pequeñín ya cumplió su sueño de ser un youtuber famoso y exitoso y reconocido ¿por qué? bueno pues porque este es uno de esos casos en los que el internet nos demuestra de qué es capaz y aquí juega un papel muy importante el hecho de que el pequeño Tommy sufre de una enfermedad ¿cuál es? bueno no lo sé, no es algo en lo que debamos indagar demasiado sin embargo me llama la atención un comentario que leí por ahí ¿de quién? la verdad es que no lo sé, no tengo el recuerdo sin embargo recuerdo que el comentario decía que no existían méritos en hacer famoso a alguien por algún tipo de sentimiento de lástima sin duda alguna creo que puedo decir que hasta cierto punto coincido con esta idea sin embargo, sin embargo no es posible generalizar casos particulares y hoy no quiero ser juez, jurado ni verdugo pero sí quiero resaltar el hecho de que existe un vídeo de Tommy11 en el cual hace un top de sus caricaturas favoritas donde en los primeros 45 segundos demuestra una capacidad la cual no sé cómo llamar pero que es digna de admirar que ya muchos creadores de contenido, influencers y personas en general quisieran y deberían de tener él dice y cito primero quería hablar del top, ir al grano de las caricaturas que me gustan la primera es Clarence la caricatura Clarence está bien, muy bien para mí, bien si no les gusta, no me importa perdón, pero a mí me gusta y eso no me debe afectar si aún no te queda claro analicen, analicen un poco los comentarios de Tommy y ustedes respondanse solos ¿Tommy merece esa cantidad de suscriptores? yo creo que la respuesta es hasta cierto punto sencilla recuerden siempre, es algo que ya les he mencionado las redes sociales no determinan el calibre de una persona tenemos el poder y la costumbre de hacer famoso a puro pendejo pero este caso, este caso es diferente este es un caso chingón y que me da gusto ¿cachan o no cachan? ¿cachan o no? 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 ¡Gracias!